Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam alaikum 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh los ciudadanos, los ciudadanos, los que nos afecta todo el mundo. Es decir, los milices son que están en la lucha, los que nos entienden en repłyso. Y ya siempre que una situación en estas situaciones, La gente no va a la comunicación y vehicular el mensaje que se puede hacer. Todos saben que los Sénégalos están en un país muy bien, muy bien, muy bien. Un país muy bien, muy bien, muy bien. Algunos dirán que si ustedes saben lo que ustedes dicen, tienen que ver con los principios de la gente. En el combate, no es la cantidad de individuos, sino la calidad. Los Sénégalos están cambiando el compromiso de la injusticia. Los Sénégalos están cambiando el compromiso de los militares. Los Sénégalos están cambiando el compromiso de los militares de los militares de los militares. Eso es lo que me gusta, es que nosotros les ayudan. Porque cuando se ve, cuando se ve, el momento que se necesita, el momento que se necesita, el momento que se necesita, el momento que se necesita. Y no es el momento. No es el momento de aceptar los que tienen un buen conto. Y no es el momento de aceptar los que tienen un buen conto. Porque personas que tienen todos los que tienen que irse a, eso es las primeras personas que moladas contraintas. Pero no entienden a los que les pide. No les entienden a los que nos entienden. No les entienden a los que nos entienden a los que a los que nos atrecen. Nosotros no nos adresan. Nosotros no nos queremos hacer. Y lo que hacemos, y a los millones de Senegalés, que nos trabajan en sus casas, que nos despensan, que nos trabajan, que nos trabajan en sus hijos, que nos trabajan en sus casas. Todos se han congreso a su corazón y a su corazón. La vida es muy difícil. Y en tant que líder del campo, yo les sé yo, nadie tiene que ser decouragida. Al contrario, lo que es positivo, ¿qué es lo que se ve? Lo que es positivo, ¿qué es lo que se ve? Porque la fuerza del orden, la gente está en el blocus, la gente está en el más grande, la gente está en el más grande. Porque la gente se ha dicho que lo que hacemos es en el tabasco, Y en tant que líder, lo que tienen que frenar, no bueno las bus, no bueno las cartas, no abuelas maternistas, no bueno las chefistas. Que no se la guardan así como ellos, así los Cou Yi加ná sonoles dolor y crecerán. Pero no solo必amosvatos en oundez inches y meter en el marido y destinar się. Y temperisions diversas, eso termina, Todo esto, este combate de principios sirve que tiene en cuenta que en un momento que tenemos la barrera, estos son sentir más lucido, tienes que entender qué es lo que se acerca. Si si no nos llevamos, nos dejamos deferir con todos los pacientes. Eso es lo que tenemos. Pero no hay que descourager. En este caso, nosotros somos lo más allá. la barriera a la calle a la calle a la calle ahora yo también veo gente de la perra que me hagan videos de jubilé me hagan videos de jubilé me hagan mucho como todos ustedes me hagan mucho la verdad me hagan mucho la verdad que ustedes saben los amigos que se ven aquí, que se ven a los dos, que se han venido a una vez que se ven a la vuelta. En el caso de los años que se han desiré en la ciudad, se han desiré un golpe total. Así que todos se han desiré un golpe. Présent Maciasa le hablé en 1925 de la Hedef en el Escuela de la Nation. después de la fama de la ideología y la diálogología. Pero nosotros, en realidad, no hacemos este discurso a la Nación. Ellos están en su casa. Ellos están en su casa. Y no hay nada. No hay nada. ¿Quién es el modelo? No nos deberíamos liderar. Porque nosotros lo debíamos hacer. Lo debíamos hacer. Lo debíamos hacer. Pero él, lo sabemos hoy, si no nos deberíamos hacer el discurso, lo que nos queremos hacer, lo que nos deberíamos hacer, nos deberíamos hacer el discurso. Y te dejarlo así, que aún así, te dejarlo atrás de Tabasco, que no se dejarlo hacer el discurso frente a la presión. Nosotrosotros, nos decimos son que decimos. Nosotros, nos deberíamos hacer el discurso. Y nosotros, nos vamos a seguir adelante. Cuando nos lanzamos el nuestro discurso. Nosotros, nos dejamos hacer el discurso, que no nos dejarlo en toda la tranquilidad. Y no lo haría. Porque se ha hablado de un diálogo, le damos a la palabra, le damos a la palabra, y le damos a la palabra, y nos sentimos en casa. Si nos sentimos, nos sentimos a dejar y nos sentimos a dejar de ser nuestros principios. Nos sentimos a ser así, y nos sentimos a ser así. Y nos sentimos a ser así, y nos sentimos a ser así. Por la fuerza de la gente. Porque lo que nos sentimos, como presidente de la República, al que nos sentimos, que nos sentimos en átriques políticos, nos sentimos en contra de la Constitución. Y la Constitución. La Constitución, como la ley que se conoce de la República es como presidente y a la Constitución de la República. Nos sentimos en contra de la Sénégalía. Así que, como la palabra, nos sentimos. Nos sentimos, nos sentimos. Pero, aparte de eso, nos sentimos, nos sentimos a permitir que nos sentimos, no puede ser tan aburrido de 10 mame una búsqueda y barriere de codines de cobos y cosan peut-être monaco peut-être homo dolebo mais l'essentiel le fait même d'aller jusqu'o devant ces barrières et de montrer ce qui se passe c'est un acte a posé et il faut être il faut le poser est-ce que benin militant yévole benin militant pasteur moune d'une barrière bobo non non mon cas c'est mon codine peut-être qu'il faudrait des milliers voire des millions de personnes pour ni d'unico peut-être qu'il faudrait des actes et des actes et des actes on sait pas ce qu'il faut mais en tout cas on va essayer de poser ces actes là il faut se dire que taille on a plusieurs actuels amantes de nicotech monétion loron acte boutinec à quoi bon oui pesé acte boutinec à quoi bon oui pesé taille il faut féliciter la jeunesse sénégalaise et ne pas une ligne de décourage et le volondriaire à l'avenir triste bbaba la route à venir féliciter les jeunesses mais jeunesse sénégalais de nous tarot r résister de telle sorte que présent max a de fait guiné et milices pour meneuve d'être pas assez assez jeunesse là c'est ministre là aujourd'hui il ya une plainte internationale vous ne déposez contre nous contre nous au niveau de la cpi mais diadifle tous les patriotes et les sénégalais et les citoyens idemont au niveau de la cpi nous n'est déjà des fabuleux de déposer une plainte de féliciter l'avocat qu'on branco boucher qu'il y avait un sol de féliciter abdou laitine dame de bonnes déposez pas déposez vos plaques taille il n'y pongan sante parce que t'a dit sonu bénémi le stibet dit sonu benner vie qui mène on a fait le tour de cette école gorgue on a fait dit le tour de cette école gorgue la preuve commune on est des gens responsables new 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 water one back d'aime new new water l'attenton barcati d'aime new mousse new water yac mousse new water tal mousse new water radiaque à l'audiabour il n'y a qu'à me la j'ai une corde on ne fait de la cc n'est vie de la cc et milices pour l'endidia bolise opposition qui n'était rien règle batte et gémé ou l'injaccio d'une école de milicieux d'une ou les sats-y et de l'une samba boyo content soit américaine qu'une voix il n'y aura pas l'air du aussi donc quoi de pour lancer un message au au maximum boc à plein c'est mon beau coût peli Porque la vida es muy triste. Es muy triste, y a ellos. Así que nosotros nos vemos, nos han damos en Dakar para apoyar a su pareja, tanto a la venta que nos han damos y nos han damos. Porque nos han damos en la insécuridad. Ellos quieren lanzar un mensaje para que nos han damos. Porque todo esto, somos oposiciones de los arabes. Nuestro hombre responsable de esta situación, tendu de ce pays-là il s'appelle mafisade d'un moment ou guénau gane balme tout irait de la fuga du yag mais message pour lui ague mais d'un côté d'affaires parce que nom la coda d'agler bandira bial polar com du domande bandira minira de hall de ses mondes qu'elle vende pula gay naco color gondote funky medicare minon medijurion on un fof cuba me salmineon oran jalo oran jafo wongu musy adunna full and wongu musy calo calo calomo calomu yann calomo javani with a wongu musy con afrique sa ii uniform and when they are not on a bali bali dino nata ni dacar y que el mundo moussi john on herbe en b sobaly dinar en oposición holoca sababu y askan holoca sababu osman sonco me hanon hay darwan en hengkong minanko jam ten minutos han decodamino de un jimino de manifestación en gc de golgi emilpa y galos mansonco becadie ya de pibin lacrimos en ají mi coche que le diámen mingú maca bonde min bonnan hand mornan de jango mon amén y a un bon apparece de jamón ya de janan war a millingar mdjassi jamin paye bari mb